¡Hola, semidioses! Hoy toca un vídeo para rayarse y es que voy a tratar dos cosas que tienen que ver con el pasado y el futuro, lo que vemos en Alfheim y lo que vemos en Jotunheim. Y es que podemos confirmar que en el juego de 2018 se ve el pasado y el futuro, y no me refiero en la parte de la serpiente del mundo, que sí, que viene del futuro, pero ahora forma parte de nuestro presente. Tampoco me refiero a los murales, cierto es que dan la sensación de que son el futuro, pero quizás no, dentro de unos minutos diré que podría ser todo lo contrario. Antes os voy a mostrar una escena del juego en la que se ve tanto el futuro como el pasado, algo que nunca llegué a entender. Como ves, me refiero al momento en el que Kratos se introduce en la luz de Alfheim, instante en el que vemos diferentes momentos y que además son imposibles de soñar. En primer lugar, tenemos momentos del pasado, como cuando Atreus habla con su madre recién fallecida. Ahí no solo podemos escuchar lo que dijo, sino también verlo. O sea, estamos viendo un momento concreto del pasado, es flipante, pero lo es más al observar el futuro. Pues vemos la estatua de Thor, completa, sí, con el agua bajada. De hecho, recién bajada si nos fijamos en los peces que se están muriendo en la orilla. Recordad que el agua no baja al completo hasta que Mimir habla con la serpiente, y en estos momentos ni siquiera conocemos a Mimir. Es flipante todo esto, pero aún hay más. Pues vemos un reino que no conocemos como es Jotunheim, el reino de los gigantes, y donde al cruzar el puente, Kratos parece reconocer a Fei. Es en ese momento en el que Atreus nos rescata y entendemos que ha pasado mucho más tiempo del que parecía. Así pues, podemos confirmar que hay formas de ver y conocer el pasado y futuro. Imposible. Y con ello, hay ciertas teorías de que cuando Kratos y Atreus consiguieron entrar a Jotunheim, realmente fueron al futuro. En lo personal nunca pensé esto, pero sí que sospeché de un detalle de este reino, y es la montaña con la forma de los dedos de un gigante. Recordemos que cuando Mimir nos mostró donde se encontraba la montaña más alta, estaba allí, en el reino de los gigantes, y pudimos advertir perfectamente los dedos de un Jotun. Pero mejor lo pudimos apreciar cuando conseguimos activar el portal. Fijaos como se nota el largo puente, y los demás que suben hasta la zona más alta. Es ahora cuando nos hacemos la gran pregunta de, ¿por qué cuando conseguimos pasar todas las pruebas de Tyr y acceder al reino, no vemos esa montaña? ¿Y por qué tenemos que ascender por unas escaleras las cuales nos llevan hacia una luz blanca? Pareciendo un portal como el de los accesos místicos. ¿Acaso nos hemos transportado? ¿Qué cojones está pasando? O como diría Kratos. ¿Qué traición es esta? ¿Trotruco de los dioses? Y es que además, es curioso que al acceder, Atreus exclame... Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Allí delante. Pero realmente nunca llegué a verlo, y siempre me resultó extraño. Sobre todo porque todavía quedaba más parte alta. Una vez mostrado todo, es hora de la gran teoría, la cual es gracia a este gran suscriptor, y que siempre aporta cositas. Kratos y Atreus accedieron al reino de los gigantes años después. Realmente vieron el futuro de ese reino. Y es que esto tiene sentido, pues los dedos han desaparecido debido al tiempo. Y en el interior se observa descuidado y antiguo. Y sobre el mural, Atreus lo flipa al saber que todo lo que han hecho ya estaba dibujado. Como que parece algo profético. Y realmente lo que pasa es que en el momento donde se encuentran, es mucho tiempo después del enfrentamiento de Valdur. Pues están en el futuro. Y por ello no sería raro ver lo que pasó. Aunque para nuestro yo del presente es como ver el futuro. Pero para los que pintaron eso, solo era el pasado. Y aquí va mi propia teoría. Están en un momento cercano al Ragnarok. Por ello, al echar las cenizas de la madre, los gigantes puedan despertar o revivir. Y que salgan del reino para apoyar a Loki. Como ocurre en la mitología real. Justo en la batalla final. Y que sea tan épico como en los Vengadores. Gigantes, reuníos. Ahora bien, todo esto es muy bonito. Pero hay ciertas dudas y peros que habría que resolver. Ver, ¿por qué cojones hay dos entradas a Jotun? Una al presente y otra al futuro. No lo entiendo. ¿Para qué iba a construir esa entrada el bueno de Tyr? Y por otra parte, ¿por qué los gigantes aparecen muertos? O sea, si ha pasado tanto tiempo, ¿no deberían quedar solo sus cenizas? ¿Solo polvo y huesos? Y es por esto por lo que yo puedo pensar el darle la vuelta a la teoría. Y decir que realmente Kratos y Atreus fueron al pasado. Observando la recién matanza de los Jotun. Pues esa matanza ocurrió antes de que la propia serpiente apareciera en el lago. Así que hay bastante que pensar. Y sobre todo, ganas de saber cómo lo explicarán en el próximo God of War. Comenta tus teorías. Recuerda suscribirte. Y planteate apoyar económicamente el canal. Ya que cada vez se me hace más complicado realizar este tipo de vídeos. Un saludo y hasta más ver. Adiós.